Hola, yo soy Raúl Martínez Domínguez, soy el coordinador del servicio de Meseros 2000, aunque yo soy el creador y fundador, también soy capitán. Meseros 2000 se crea en 2002, octubre de 2002. Tenemos 10 años en el mercado y este negocio se crea en base a las oportunidades que teníamos, la experiencia que generamos durante tantos años y aprovechamos el nicho de mercado que se presentaba en ese momento. También aprovechamos todos los clientes con los que ya contábamos, lo cual nos llevó siempre adelante y con lo cual contamos ahora como un plus, ya que contamos con clientes muy importantes. Cuando iniciamos el negocio, iniciamos con clientes increíbles porque usamos con Casa Cuervo y con Casa Cuervo manejábamos Tequila 1800 en eventos y presentaciones. Después de Casa Cuervo pasamos con una empresa que se llama Pernod Ricard y empezamos con Vodka y Boroba en fiestas, únicamente sirviendo tragos. Después de Vodka y Boroba subimos a Coñac Martel y estuvimos en Cata durante 3 años con Coñac Martel, presentando BS, BSOP, XO y la joya de la corona que se llama Cordon Bleu. Después aspiramos a llegar, no nos aspiramos, después llegamos a Chivas. Con el Whisky Chivas Regal empezamos con Chivas 12 en torneos de golf sirviendo tragos. Tuvimos la presentación de Chivas 18 en México y después la presentación de Chivas 25. Hemos trabajado con Casa Herradura, con su tequila, con Jack Daniels. Hemos trabajado con Tequila Wissache, que es la separación de la familia Romo dentro de Herradura cuando se vendió. También hemos trabajado con la empresa Diallo, con su marca de Johnny Walker de etiqueta roja y con Johnny Walker de etiqueta negra. Asimismo he trabajado con muchas marcas de mezclas nuevas que han salido al mercado. También trabajamos con empresas y agencias de publicidad, tales como Global Events. Hemos trabajado para Clare en el evento. Hemos trabajado en el tour del hipódromo para presentaciones importantes como las embajadoras de Creme de la Mer. Hemos trabajado para el salario internacional del reloj, con marcas como The Mars Piguet, Sport Design, Rolex, Omega, Corum, Richard Mill. Como coordinador del servicio de meseros, tengo la responsabilidad, primero, de conseguir clientes. En este caso, nuestro negocio es buscar alquiladoras para que nos den trabajo como meseros. Dentro del evento, manejar a los clientes para que ellos nos vuelvan a contratar y para que la gente que nos está viendo en el evento tenga la oportunidad de contratar nuestros servicios y no se vaya hacia otra empresa. Asimismo, tenemos que llevar la contabilidad del negocio, ya que tenemos que facturar. Y al facturar, pues sí hay que llevar un área administrativa. Asimismo, hay que administrar el material y el equipo que se maneja dentro del negocio, ya que cada mesero al evento tiene que llevar una caja con cuchillo, con vaso mezclador, con cucharilla, con popotes, con adornos, que los adornos normalmente se llaman guarnituras. Asimismo, tengo que coordinar a los meseros para poderles dar trabajo cada fin de semana o cada que haya evento. Y también tengo que coordinar, tanto con el cliente, como con los meseros, como conmigo mismo, las funciones dentro de un evento, qué es lo que quiere el cliente, cómo explicarle qué es, por qué sí y por qué no dentro de su negocio. Realmente la capacitación de otra empresa es importante, pero más importante para mí es contratar personal ya con experiencia que venga principalmente de salones de fiestas, que es donde se hacen los verdaderos meseros. Porque en un evento así, tres meseros tienen que manejar a cien personas, que es lo que normalmente se maneja. Por eso es que dentro de nuestro negocio, contamos por personal realmente capacitado y con muchos años de experiencia que saben hacer su trabajo. Nuestra experiencia en el servicio de meseros se basa principalmente, redundando, en el servicio que prestamos a los clientes, tanto en la preparación de botanas, como en la preparación de bebidas, tanto como en la preparación de alimentos, el montaje y la presentación de una mesa o una barra. Dentro de la agencia contamos con el servicio de barra libre, barra libre de coctelería y barra libre de shots. La barra libre consta en preparar para el cliente lo que es el trago normal, como es jaibol, cuba, cualquier tipo de bebida normal, que solo se prepara a base de refresco. La coctelería se prepara a base ya de licores, en donde ya preparamos bebidas de sabores, principalmente dulces. También hay gente a la que prefiere los martinis clásicos, como es el martinis seco.